No cabe duda de que Geraldine Bazin está viviendo los mejores momentos de su vida, y lo mejor de todo, es que lo está haciendo junto a sus hijas Elisa y Miranda. Las mosqueteras, como se hacen llamar, se encuentran disfrutando unas increíbles vacaciones por Europa, en donde han visitado varias ciudades y en la que han pasado días increíbles. Incluso, Bazin sorprendió a su hija menor, reuniéndola con su mejor amiga, que ahora vive en Barcelona. Gracias a las redes sociales, hemos podido ver lo bien que le están pasando las chicas y las aventuras que están viviendo juntas. Por las imágenes que ha publicado la actriz, asumimos que no las está acompañando su novio, el actor Alejandro Nones. Eso sí, para que no se olvide de ella, Bazin se ha encargado de publicar fotos muy sensuales, que han dejado boquiabiertos a más de uno. En una set de imágenes que publicó, aparece en la isla Procida, en Italia, portando un diminuto bikini estampado que dejaba ver su increíble figura, su cabello con ondas playeras y el descuido. Una vista incomparable del mar Mediterráneo. Las fotos se las tomó Elisa, su hija mayor. En el segundo set de imágenes que compartió, la vimos disfrutando de un día en el mar, a bordo de un yate y ataviada con un moderno bikini negro, que también le quedaba estupendo. Esta vez se hizo dos trenzas en el cabello y dejó nuevamente que su hija le tomara las fotos. ¡Qué bonita familia! ¡Gracias!